Entonces, volviendo, en la decisión por autoridad se tiene, se corren muchos riesgos. ¿Por qué? Porque al no tener en cuenta otras personas, al no tener en cuenta otras personas, entonces, y tener solamente mi criterio, puede ocurrir que lo que yo decida hacer e imponer, porque prácticamente una decisión por autoridad es imponer, a mí me da igual si le pareció a usted o no le pareció, simplemente lo hace y punto. ¿Sí? Pueden ser decisiones buenas como decisiones malas. ¿Listo? Bueno, pasamos a la siguiente parte. Decisión por mayoría. Cuando hablamos por decisión de mayoría, ¿a qué nos referimos, Jason? Señor. ¿A qué nos referimos cuando se dice tomar decisiones por mayoría? Pues yo pensaría ahí que sería como que las personas votan por qué decisiones mejor tomar, por ejemplo, ¿no? Sí, sí, viable, viable ese concepto. Algún, eh, veamos con, eh, Oscar, complemente la opinión que dio Jiménez referente a la toma de decisiones por mayoría. Gracias. Gracias. Si se toma una decisión que afecta o complementa, ¿cómo es mi tipo? una respuesta que llamó soy muy diablo a un negocio o algo en una empresa ok Caterin, tú levantaste la mano profe, me repité la pregunta en el momento se me olvidó, pero ya tengo la solución cuando hablamos de toma de decisiones por mayoría, ¿a qué nos referimos? que si digamos el gerente de la empresa el gerente de la empresa nos da así como una decisión y nosotros todos como empleados de la empresa votamos si queremos o si no queremos y la mayoría gana y es lo que se hace correcto, muy bien Caterin muy bien eso es básicamente lo que se dice es el complemento a lo que nos dijo Jason muy bien excelente Caterin bueno ahí no tengo nada más que decirle ya he participado como tres veces ¿no? mis punticos a favor si sigue alegando se los quito yo entonces entonces la decisión por mayoría es generalmente y eso lo vemos mucho o cuando hay consenso entre varias personas que dice uno bueno vamos a a comprar gaseosa y otro dice no vamos a mejor compremos jugo entonces ya hay dos opiniones por las cuales ambas son factibles porque si el resultado es que se quite la C entonces ambos son factibles para que quite la C a unos se las va a quitar más rápido a otros ¿cómo que no? entonces se decide bueno vamos a decidir aquí por cuál va a tomar y empieza uno bueno usted ¿qué quiere? ¿gaseosa o jugo? ¿no? ¿qué gaseosa? ¿qué jugo? ¿qué gaseosa? ¿qué jugo? ¿qué jugo? ¿qué gaseosa? y se hace el consenso entre todos se suman los votos y quien haya obtenido mayor ese es el que gana y los demás ajena a la decisión dime como por ejemplo el personero nosotros lo elegimos por medio del voto y con toda nuestra opinión exacto entonces en el momento en que yo doy mi punto de vista ¿sí? y en determinado momento que pierda así como en la elección del personero como acaba de decir Camila no no quiere decir que porque yo perdí entonces mi voto no fue tomado en cuenta sí sí se tomó en cuenta solamente que el mi voto no fue acorde al de la mayoría de personas y entonces ¿qué tengo que hacerme? acogerme así de simple no hay nada más que decirle cuando hablamos de la toma de decisiones por minoría negativa ¿a qué se está refiriendo? Alejandro señor repite la pregunta por favor claro cuando hablamos de la toma de decisiones por minoría negativa ¿qué entiendes tú? uy profe si bailas ahí me corchó sí ¿qué entiendes tú? pues no entiendo nada profe o sea listo sí es viable es viable es viable Alejandro es viable que le hagan a uno una pregunta y uno no entienda ¿por qué? porque de pronto no conoce los términos entonces eso es viable sí chino eso no hay problema si usted me dice a mí no entiendo pues créame que ni le voy a bajar las notas ni nada no me gusta es ver la participación y ver que si usted no entiende entonces vamos a explicarle Onix levantaste la mano dime pues yo creo que la decisión por minoría negativa es digamos cuando un grupo de personas pues digamos en una toma digamos como usted dijo el jugo dice que sí y la otra parte que no y digamos todos como que votan porque la parte menor que dijo digamos por el jugo que no gane ¿no? sí señora correcto es eso pero para la toma de decisiones de minoría negativa se tiene en cuenta un aspecto bastante 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 importante que es que cuando se decide tomar la decisión por la parte de la minoría se tienen en cuenta los sentimientos ¿y qué quiere decir que se tienen en cuenta los sentimientos? que dice uno bueno nosotros ganamos ¿no? y generalmente pues nosotros siempre ganamos no pues vámonos hoy por la opción de los que menos menos ganan siempre o por los menos que tomaron la decisión bueno vamos a hacerles caso hoy entonces nosotros siempre tomamos gaseosa bueno listo entonces vámonos hoy por el jugo listo sí a pesar de que ganamos otra vez la gaseosa pero no vamos a tomar jugo vaya compren jugo eso es tomar unas decisiones de acuerdo a la minoría negativa pero ojo cuando yo tomo una decisión teniendo en cuenta mis sentimientos puede ocurrir que yo caiga en un error y ese error muchas veces es irreparable ¿sí? y sobre todo si es en el ámbito personal bueno puede puede llegar a tener soluciones con el tiempo las voy enderezando pero si es a nivel económico muchas veces tomar esas decisiones puede ser irreversible que ni que ni siquiera con un con un préstamo financiero se pueden solucionar entonces hay que tener en cuenta cuando voy a tomar decisiones que sean decisiones razonables ¿sí? tomadas principalmente buscando el bienestar de mi empresa y buscando el bienestar que haya un rendimiento económico ¿sí? pero si las tomo con el corazón puede llegar a ocurrir de que tengamos inconvenientes a nivel financiero o personal cualquiera se puede dar ¿listo? ¿alguien más había levantado la mano? profe dime Santiago pues yo creo que tanto como las decisiones de la mayoría como de la minoría que importan ¿no? o sea lo importante es que todos estén contentos ¿no? sí 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 claro y ahí tú me sigues ratificando tú me sigues ratificando la palabra lo que se tiene en cuenta los sentimientos cuando yo quiero que todos estén contentos es porque estoy pensando emotivamente ¿sí? exacto entonces eso es muy chévere ¿por qué? porque están mostrando mi parte humana están mostrando de que tengo valores de que tengo sentimientos pero hay momentos oído hay momentos empresariales en las cuales yo no puedo pensar con el corazón sino tengo que pensar en que hay mucha gente que depende de mi decisión que voy a tomar o que en una junta se van a tomar entonces se debe pensar es más racionalmente que sentimentalmente ¿listo? bueno o sea sería un bien mayor sí ahí cuando estamos hablando de nivel empresarial y el nivel económico yo pienso en el en el resultado que sea mayor y que sea favorable vamos con Angélica ¿qué entiendes por decisión por ranking? no sé ni qué ranking no sabes qué ranking bueno no hay problema por eso veamos Juan Pablo ¿tú sabes qué ranking? sí señor listo dime qué ranking defineme qué es la palabra ranking sería como como la decisión más viable la decisión más viable no dime qué es ranking tú te pregunté que si conocías qué era ranking sí como como qué como le explicara profe dime ranking es como un nombre de una empresa ¿no? no sí yo creo que una empresa que se llama así no a ver el ranking es una la economía ¿no? es una la economía no Caterin es lo donde se ponen como las posiciones de las empresas como cuál es mejor y cuál es la más bajita muy 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 bien señor Sebastián me gusta está activo hoy el el ranking Caterin tú ibas a hablar no yo iba a decir que era como una escala de las empresas de mejora menor o de menor a mayor toda la razón con lo que dice con lo que dice Sebastián es cierto el ranking en general es una categorización que se da tanto a nivel empresarial muchas veces también a nivel personal se da el ranking y es mirar bajo cierto tipo de parámetros quienes lo cumplen mejor y así se va haciendo una escala entonces el primero es tal parte entonces por ejemplo Juan Pablo tú lo debes saber ya que tú eres deportista y amas el fútbol entonces quién es la selección mejor posicionada ahorita según la FIFA según el ranking de la FIFA no 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 sé no sabes Argentina no Brasil tampoco ay la selección es España no una selección europea entonces qué sucede a partir de no yo dije España no España perdió su primer lugar hace rato entonces ¿es Alemania? que sí creo que sigue siendo Alemania por muy poquito ¿qué o París no ¿qué sucede? así como así como cada cada parte tiene diferentes parámetros para evaluar a nivel empresarial se da también que las empresas se evalúan entonces existen diferentes parámetros como por ejemplo la la edad que tiene la empresa cómo se ha mantenido en el tiempo dos la mayor que sí que da al al público tres cómo promociona ese ese producto cuarto cuáles son cómo se ha presentado a nivel legal esa empresa entonces y así una serie de parámetros los cuales empiezan a verificar y si las empresas van cumpliendo con eso entonces existe una tabla de puntajes para cada parámetro y al final se suma y quien obtenga la mayor el mayor número entonces va a ser el la empresa número uno la número dos la número tres la número cuatro cuando se decide tomar decisiones por ranking es que se toma se toman digamos las primeras tres empresas dice uno bueno yo tengo esta fue la empresa número uno según el ranking de tal esta será la empresa número dos y esta es la empresa número tres ellos han presentado durante todos sus parámetros estos parámetros sacaron tales calificaciones a qué se debe entonces empieza a analizar cada una de esas partes porque obtuvieron el mayor porcentaje qué es lo que están haciendo bien y dependiendo de todo lo que se analice entonces dice uno no definitivamente vamos a adoptar y a tratar de mejorar todo lo que está haciendo la empresa número uno entonces ahí se toma es por ranking eso es lo que se llama tomar una decisión por ranking tomo en la escala de mayor a menor tomo la empresa que va número uno y adopto esas situaciones eso es trabajar o tomar decisiones por ranking listo bueno luego viene la decisión por unanimidad entonces la decisión por unanimidad tiene va en mucho complemento con la decisión por mayoría Onix pues yo digo que digamos una decisión así es digamos cuando estamos en un grupo y digo otra vez en el juguito y digamos yo digo no no tomemos ni gaseos ni jugo tomemos no sé agua y todos digamos dicen sí ni la parte que va negativa ni la parte que va positiva pues ninguna la decisión no pues toma mi decisión ¿no? creo sí no no crees estás en lo correcto tomar decisiones por unanimidad también es en determinado momento lanzar otro tipo de opción buscando que todos todos realmente todos queden satisfechos ¿sí? entonces vuelve como dijo Onix el ejemplo del juguito entonces si siempre gana la gaseosa la mi lo de jugo bueno se toma la gaseosa porque perdieron pero pues de pronto no es de su agrado entonces se busca una tercera opción que es buscar reducir ese esa minoría reducirla al máximo para que todo mundo quede contento eso es una decisión por unanimidad ¿listo? decisión por consenso entonces espere que aquí no he escuchado la voz a ver Rodríguez Juan David Juan David dime ¿qué entiendes tú por decisión por consenso? uy profe espéreme yo miro yo a ver mire rápido profe no profe no no bueno no no importa no hay problema a ver volvemos Gina Camila ah pues para mí es como una decisión que toma por grupo ¿sí? como por ejemplo yo tomar la decisión con mi grupo y a dialogar a ver qué podemos hacer con digamos ese ejemplo del juguito que miremos cómo son las estrategias sí y cómo cómo resolveremos el problema entre los estudiantes o entre los amigos todo eso de las personas que están discutiendo por ese problemita bueno bueno Camila sí Kisi no no está tan desfasada de la una decisión por consenso básicamente el ejemplo más claro que les puedo dar es las votaciones presidenciales o las votaciones para la alcaldía esa es una votación por consenso se lanzan varias alternativas y yo voy y voto por la que yo quiero o por la que más me llame la atención y después se reúnen todos los votos y ya esa es una decisión por consenso y ahora viene la última que es la decisión por combinación de ideas dos levantaron la mano a ver quiénes fueron los dos que levantaron la mano yo profe yo lo quiero decir un ejemplo hágale bueno pues digamos con digamos en el grupo el juguito trae digamos cambiamos el jugo por digamos quieren ir a tomar cerveza bien pues no unos quieren tomar gaseos y los otros cerveza pues combinamos las ideas y nos tomamos un pepajo sí también se puede dar o o o en o la otra entonces usted quiere gaseosa listo entonces tome gaseosa yo quiero cerveza tome gaseosa usted que quiere no que yo quiero juguito entonces tome juguito en este en ese momento se toman en cuenta todas las ideas con el fin de de dar una mejor variedad para tenerse buscar la satisfacción de varios listo listo entonces esa sería la decisión por por consenso vamos con la decisión por combinación de ideas entonces la decisión por combinación de ideas tiene que ver eh la parte donde la persona que está liderando debe escuchar cada una de las ideas de su grupo y a través de esas ideas formar una general tratando de que abarque todas todas las ideas que dieron pero se forma una sola y eh se toma la decisión entonces aquí en la combinación de ideas se tiene en cuenta eh la opinión de cada persona para esa parte el que levantó la mano hable profe o sea que es como si por ejemplo yo quiero jugo Onix quiere gaseosa Juan Pablo Cerveza Oscar Cerveza entonces pues como para que todos se sientan satisfechos como que reunimos la plata y compramos todos y que el que quería el jugo pues se tomó el jugo y así ¿no? sí también o sea es tener la opinión tener en cuenta la opinión de los demás de las personas para mirar para mirar cómo es la conclusión ahí y cómo podemos estar todos contentos exacto la otra la otra la dijo claramente Onix en esta combinación de ideas podemos tomar el ejemplo de Onix entonces si otros quieren cerveza y otros quieren jugo pues sencillo hagamos un refajo con gaseosa gaseosa y cerveza y a los que quieren jugo pues se les da jugo y ya tenemos una combinación de ideas en las cuales unificamos unas ideas en la parte del del refajo y las otras ideas las vamos trabajando individualmente porque no se agrupan a nuestra situación pero las estamos teniendo en cuenta ¿listo? Échele a esta yogura a eso Sí, claro Entonces ahora vamos con ojo tus decisiones determinan el futuro entonces recordemos que todas las decisiones pueden determinar mi futuro tanto a nivel empresarial como a nivel personal una muy buena decisión puede ser que mi futuro sea excelente pero una mala decisión puede ser que mi futuro se trunque no que se dañe no que se dañe se trunque ¿cierto? a nivel a nivel empresarial una mala decisión puede ser puede ser que yo vaya a la quiebra de ir a la quiebra significa que muchas personas se van a ver afectadas pero en un momento puedo recuperarme económicamente puedo salir adelante entonces vamos en este momento les hago la siguiente pregunta ¿te has preguntado alguna vez a dónde va tu vida? González Cristian ¿qué me responderías a esa pregunta? pues que como que uno se pone a hablar con uno mismo y se se ve en un futuro como que ah yo quiero tal cosa cuando grande pues uno como que sí como que ve su futuro desde temprana mi edad bueno y entonces pregunta ¿hacia dónde señor profe se escucha entrecortado profe no lo escucho se escucha entrecortado ¿hacia dónde va tu vida? hacia el futuro pues yo siempre yo pues como cuando grande viajar mucho conocer aprender y pues estudiar la carrera que yo quiero estudiar perfecto ¿y qué carrera quieres? todavía no lo tengo claro profe ok cater caterín señor ¿tú te has preguntado alguna vez hacia dónde va tu vida? señor que si tú te has preguntado hacia vida cada vez se encachan sus ojos piernas no profe no sé silencio estúpida entonces ahora yo si le pregunto cuidado sin pensarlo sin darle muchas vueltas respóndeme hacia dónde quieres tu vida hacia dónde quieres que vaya tu vida no profe es que no sé ¿no sabes? bueno tenme cuidado te queda el interrogante ve pensar esas preguntas son difíciles ve pensar todavía todavía ¿todavía es el punto? de cabeza hay sin cascar que sea lo que Dios quiera va a preguntar quiero una respuesta ¿listo? Angélica señor ¿tú te has pensado hacia dónde quieres que vaya tu vida o hacia dónde va tu vida? hacia el futuro por fin ¿y cuál es y cómo te has planeado cómo has planeado tu futuro? ¿cuáles son las decisiones tomado para tu futuro? ser grande ser grande ¿y cómo pretendes ser grande? creciendo ser grande es mi pesadilla profe por eso bueno ¿cuál es tu pesadilla Alejandro? ser grande porque nunca lo voy a cumplir ¿no? bueno no mire de pronto ustedes lo toman a risa pero realmente si uno se pone a pensar muy en el fondo muchas veces le tenemos temor cuando somos niños le tenemos temor a realmente a eso a ser grande profe pero es que lo hice por estatura sí por estatura bueno puede que lo esté diciendo pero hay varia gente que lo siente no en el sentido de estatura sino en el sentido de llegar a crecer por una sencilla razón le tienen miedo a la responsabilidad y ante ese tipo no no yo soy muy responsable no no o sea por eso te digo Alejo tú lo tomaste a nivel de estatura no hay otra gente que no lo toma a nivel de estatura sino lo toma a nivel de otros tipos de situaciones como es la responsabilidad temen tienen miedo a crecer por que saben que la responsabilidad les va a aumentar y eso a qué se debe al ver todas las situaciones que se generan en entorno a esa persona de ver que profe nos escucha si apagan los micrófonos vamos a a poder escuchar entonces estaba diciendo que hay mucha gente que lo toma a nivel de que mira a su alrededor y ve que las personas que están a su alrededor manejan muchas cosas de responsabilidad y que tienen que aportar muchas cosas no solamente económicas sino otras y él empieza a crecer con el el pensamiento de que yo no puedo entonces se siente incapaz y le da miedo a crecer entonces vamos a ver rápidamente este videito es corto de 4 minuticos sobre nos van a empezar a contestar algunas preguntas ya sabe Katerin me debes una respuesta después del video me la respondes referente a esto hola te has preguntado alguna vez a dónde va tu vida el lugar donde estás hoy tiene mucho que ver con tus pensamientos con tus hábitos con tus creencias del pasado y la pregunta es ¿estás satisfecho con la dirección que sigue tu vida? seguro que hay aspectos de tu vida que te gustaría cambiar o mejorar ese es el motivo por el cual tomas tus propias decisiones aunque a veces las cosas no ocurren como esperabas hay elementos que te condicionan y que te frenan los miedos las creencias limitantes las dudas cuántas veces el miedo no te ha permitido hacer aquello que realmente deseabas a todos nos ha ocurrido una vez ¿y cuál es el secreto de los ganadores? su secreto es afrontar las cosas que les dan miedo y así conseguir superarse a ellos mismos si quieres lograr algo que nunca has podido conseguir tendrás que empezar a pensar en convertirte en la clase de persona que no has sido hasta ahora pero que puedes llegar a ser todos tenemos un gran potencial para progresar así que si lo que quieres es dar ese giro a tu vida ¿cuál sería la primera cosa que deberías hacer? el primer paso es descubrir por qué quieres cambiar qué es lo que quieres por qué vas a tomar esta decisión qué quieres lograr es lo que llamamos los sueños son nuestros porqués de la vida el combustible de nuestro motor lo que nos estimula y lo que nos genera la ilusión necesaria para luchar por aquello que deseamos por eso hay que tenerlos siempre muy presentes cada día definirlos y visualizarlos claramente para evitar que nuestros miedos nos hagan olvidar nuestros sueños porque si olvidamos nuestros sueños e ilusiones se nos acaba el combustible y nos paramos cuando sabemos lo que queremos y nos enfocamos en ello esa visión genera la fuerza necesaria y la motivación para seguir avanzando siempre el segundo paso es tomar una decisión y un compromiso firme hay personas que a veces no reaccionan hasta que caen en un pozo profundo y es en ese momento cuando consiguen ver claramente la salida ese hecho se convierte en la plataforma de transformación de su vida cuál es el factor que marca la vida de una persona para dar ese vuelco radical en su existencia ese factor es su poder de decisión la diferencia entre aquellos que se dejan llevar por el entorno y los que toman decisiones conscientes y cómo haces qué tomas para ser feliz y tener esa energía o junto a alguien decisiones tomo decisiones y así es la calidad de las decisiones que tomes hoy determinará la calidad de tu futuro pero qué decisiones son las que tienes que tomar para dirigirte a donde tú quieres pues seguramente aquellas decisiones que estás evitando lo que pasa es que si no tomas esas decisiones la vida las tomará por ti y probablemente no serán las que necesites eres libre libre para elegir toma decisiones y atrévete a cambiar la familia la educación que recibiste el entorno en el que creciste las relaciones los amigos el trabajo todas estas cosas han construido tu pasado la percepción que tienes de ti mismo y han generado una serie de creencias que son el filtro a través del cual observas e interpretas el mundo estos elementos te condicionan hasta cierto punto pero no eres prisionero del pasado tu pasado no determina tu futuro sino las decisiones que tomas cada día ahora en este momento en el presente así que el pasado sería como esa estela que deja a su paso un avión en el cielo pero que no controla ni dirige su rumbo sino que es el piloto quien decide hacia dónde se dirige en cada momento tú eres ese piloto tú con tus decisiones puedes cambiar el rumbo de tu vida ¿estás satisfecho en este momento con la clase de persona que eres? ¿te gustaría progresar? independientemente de tu respuesta nos pasamos la vida cambiando nos guste o no nos guste a veces el cambio es negativo y otras veces es positivo pero lo bueno es que siempre podemos mejorar cada vez que tomas una decisión y emprendes un nuevo camino la vida te pone a prueba es por eso que te encontrarás siempre con obstáculos que al principio te parecerán imposibles infranqueables con personas tóxicas que son los ladrones de sueños que te dirán bueno esto es demasiado difícil mejor ni intentarlo déjalo no merece la pena así no te decepcionarás a ti mismo en ese momento más que nunca es cuando tienes que mirar hacia tus sueños ya que el futuro pertenece a aquellos que se atreven a perseguirlos aunque debes de saber que tendrás que enfrentarte a tu mayor enemigo tendrás que prepararte para la gran batalla tu mayor reto no está esperando ahí fuera ese gran enemigo está dentro de ti a veces nuestra mente se puede convertir en ese peor enemigo cuando el miedo nos invade y ponemos en duda nuestras propias capacidades entonces tu mayor conquista será la conquista de ti mismo el entorno es otro factor a tener en cuenta si no tienes claras tus convicciones quizás dejas que el mundo exterior domine tu mundo interior por eso hay que fortalecer los músculos emocionales para aumentar la fortaleza mental y ser menos influenciables al entorno y cómo podemos hacerlo para empezar siendo más responsable con la información que eliges ver, leer y escuchar evita revolcarte innecesariamente las noticias negativas sin que ello implique ignorarlas aléjate del grupo de la queja permanente y del grupo de la que está cayendo aléjate definitivamente de personas tóxicas y busca aquello que te influye de manera positiva aquello que te inspira lo que te enseña acércate a personas con iniciativas e ilusiones y todas esas cualidades que te ayudan a progresar y a evolucionar ¿qué ocurre entonces? lo que ocurre es que tus pensamientos y tus emociones empiezan a mejorar también tu actitud y tus expectativas y aumenta tu creatividad y tu capacidad de ver y generar nuevas oportunidades y cuando tú comienzas a estar mejor todo a tu alrededor comienza a estar mucho mejor aumenta tu fortaleza mental y puedes empezar a hacer que las cosas sucedan tu nuevo futuro te está esperando no importa quién has sido hasta ahora ni qué has hecho ni dónde estás lo que realmente importa es quién puedes llegar a ser y en qué te puedes llegar a convertir y a dónde vas tienes que visualizar el punto al que quieres llegar y ver las cosas no cómo son sino cómo pueden llegar a ser ha llegado la hora de ponerse en marcha recuerda que lo más importante no son las cosas que vas a conseguir sino la clase de persona en la que te vas a convertir bueno entonces una vez visto el video entonces podemos tener una mayor visión de lo que uno debe buscar en el futuro entonces Caterin mi respuesta bueno en el video decía que tomar mis decisiones para que la vida no las tomara por mí entonces creo que por eso es que todavía no tengo claro que quiero ser cuando sea grande sí pero entonces yo creería que se casi que me deja hablar entonces yo creo que que quiero como estudiar algo chévere y tomar mis decisiones y poder crear mi vida como siempre la he soñado así una vida chévere que no tenga como tanto sufrimiento y cosas así y y ayudar a las personas bueno ya te doy la palabra Camila Caterin ya has pensado que que quieres estudiar eso chévere que quieres estudiar que es derecho tú quieres estudiar derecho ok bueno por lo menos ya la tienes clara yo quiero estudiar derecho bueno y yo te pongo el siguiente ejemplo generalmente uno quiere algunas cosas pero muchas veces la vida no se las ayuda o no se las da tan fácilmente si no pudieras entrar a estudiar derecho de una ¿qué otra alternativa tienes? me gustaría ser profesora de alguna ciencia ya sea ciencias políticas o ciencias como biología química algo así ok perfecto mira mira que en este momento